Buenas, lista para escuchar este programa de la soledad, mi reina, el manejo de la soledad. Ayer estuvimos y durante estos primeros días de la semana he estado platicando con usted que a veces confundimos la gimnasia con la magnesia, mi reina, que no es soledad, que es probablemente nostalgia, anhelo, tristeza, pero no soledad. Cuando nosotros disfrutamos de esta solitud y extrañamos a alguien, es completamente diferente a sentirnos solas. Porque ¿sabe qué, reina? La única verdadera soledad es la ausencia de sí mismo. Cuando yo no sé estar conmigo, pues por supuesto que me siento súper mal y me siento sola y me siento que quisiera llenar mi vida con algo o con alguien. Y ahí es en donde mi reina, como perros, se nos empiezan a subir las garrapatas y los gorupos por soledad, porque no nos damos el permiso de disfrutarnos. Y entonces, como dijo el ranchero, reina, lo que haiga, lo que haiga la dejamos pasar. Y ahí es en donde nosotros necesitamos hacer esta conciencia. Por eso hemos hecho la diferenciación y decimos, ok, cuando yo estoy sola, antes de prender la televisión, antes de hablar por teléfono, antes de irme al chimole, ¿por qué? ¿Por qué no nos damos estos espacios con nosotras que sean unos momentos de reflexión? Quédese un ratito solo. Y yo le invito a que en este fin de semana, si usted tiene la oportunidad de quedarse solita, sin tele, sin radio, sin teléfono, sin Facebook, sin Twitter, sin nada, sin estar ahí como metiéndonos, perdiéndonos en, se ponga con su libretita y empiece a trabajar en lo que platicamos el día de ayer, ¿no? En ese encuentro conmigo. Y empezar a hacer esta limpieza interior. Yo le decía que una de las cosas que nos suceden es que a veces nos da por limpiar, ¿no? Muy bien, pero ahora hágalo con un objetivo muy claro. Vamos a hacer una limpieza en mi closet, pero también vamos a hacer una limpieza interna. Vamos a limpiarla la cena y vamos a ir haciendo una analogía sobre qué estoy limpiando de mí. Si usted limpia su alacena, mi reina, se va a encontrar una lata de aceitunas del 2010. Ya ni se las puede uno comer. Ahí nomás creemos como que tenemos ahí muchas cosas en la cena, pero ya las latas están hasta infladas, ¿no? Y entonces ahí usted puede decir, mira, ¿cómo haría yo la analogía de una lata caducada en mi alacena? Digo, ¿cuántas cosas creo que de verdad me nutren y ya están echadas a perder? Ya si me las como va a ser más veneno que alimento. ¿Y cómo mi alacena está llena de esas latas? ¿No será una fantasía de que tengo cuando en realidad no tengo? ¿No será una manera de la vida de decirme, ¿por qué no buscas mejores nutrientes en tu vida? Y no tener cosas que ahorita, si las abres y te las comes, es más veneno. Y ese veneno puede ser una relación, ese veneno puede ser lo que ve, lo que oye, lo que siente, ¿no? Con respecto a aquello que dice que nos nutre. Y la verdad es que no. Y luego póngase enfrente de su closet y va a ver toda esa ropa que no se pone, quizá porque ya no le queda, o quizá porque ya no le gusta, o quizá porque ya no se viste usted así y piense por qué no la ha soltado y qué significa en su vida, qué cosas no quiere soltar, qué cosas están ahí solo porque le gustan, aunque no tengan ninguna utilidad, ¿no? Como decía un familiar, solo para tenerlas, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí con usted? Y mire, es un proceso que ojalá yo pudiera decirle, viera que es suave, no hombre, bueno, lo va a disfrutar muchísimo. No, no lo va a disfrutar muchísimo. Es un proceso, cuando tocamos realidades, cuando ponemos los pies en la tierra y nos dejamos de ilusiones y de fantasías, ay, como que pica, como que darnos cuenta que dice que sí tenía y resulta que no tenía, duele un poquito. Pero se va a liberar y es el momento de saber qué quiero conservar, qué necesito asumir como realidad y qué cosas tendré que aprender y qué necesito soltar. ¿Y sabe para qué? Para clarificar el ahora, este momento, para elegir el rumbo en este momento, a dónde quiero ir, yo, ¿sí? O a dónde estoy yendo, a dónde va Vicente, ¿dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, ahí voy yo también, como dicen, como el padre te que es quite, no me revuelvo, no me revuelvo, pero ahí estoy entre la bola, ¿no? Es como hacer ese alto. Entonces, de esto le voy a platicar hoy. Le voy a decir algo, tráigase su libretita porque tenemos tarea, tenemos un ejercicio que vamos a hacer juntas, ¿le parece? Mientras, yo voy a leer la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar. Nietzsche La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar. La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad que le es posible soportar. 90 de AM y 104.3 de FM. Austin, Texas, 95.1 de FM y llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de cable radio network. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. En Guadalajara, 3122-1190-3647-1883. LADA nacional sin costo 01800-727-5420. Línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. Y las redes sociales de la estación, Facebook, Mujer del Sexto Sentido y en Twitter, Radio Mujer 1040. Mis redes sociales, ahorita terminando este corte, usted las va a escuchar para que me empiece a postear y empecemos en el chal cibernético, mi reina, ya lo tenemos aquí abierto. Ok, ¿para qué necesitamos un tiempo de reflexión? Y aquí es en donde vamos a empezar a hacer nuestra tarea. Para hacer un recuento de los daños, pero también de los logros. Es en qué aspectos de mi vida estoy dañada y en qué aspectos yo he dañado a otras personas porque es el recuento total. ¿Sí? ¿Qué he dañado yo? Y a veces pensamos, no, si yo no le he dañado a nadie, yo soy tan linda. Probablemente no de una manera consciente, pero quiero decirle que cuando también hacemos la tarea que a otras personas les corresponde, los dañamos. Y le digo algo, siempre terminamos siendo odiados por aquellos que nos necesitan. Siempre vamos a terminar odiando aquellos a los que más dependemos. ¿Por qué? Porque como es una dependencia, la dependencia no tiene llenadero. Esta dependencia nunca dice, sí, esto estuvo bien y es suficiente. Siempre quiere más y más y más. Y como aquella persona de la que dependemos no siempre nos puede llenar todo ese más y más, terminamos por odiándola. Cuando nosotros hacemos esto con las personas, la realidad es que les estamos haciendo daño. Estamos ayudándolos a que cultiven un sentimiento pues que no es sano. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos platicando de esta tareita. Te decía yo, vamos a darnos un tiempo para reflexionar. ¿Para qué? ¿Qué vamos a reflexionar? Ok, vamos a hacer una lista del recuento de los daños y de los logros también. De cómo he dañado, de cómo me dañaron, pero de todo lo que logré también. Porque hay, la vida, hay muchos, muchos tonos de grises, no es únicamente blanco y negro, ¿no? Hemos tenido muchas cosas lindas también a lo largo, a veces, hasta de aprendizajes medios feos, medios oscuros, perdón, lecciones medios oscuras, pero los aprendizajes siempre nos dejan totalmente renovadas. Y vamos a ver cómo esto nos va a servir para reinventarnos. Tengo que capitalizar las lecciones y los aprendizajes. Mire, la vida nos da muchas lecciones. Todos los días, desde que yo abro el ojo, es una lección, hasta que nos acostamos. Todos los días. Y estas lecciones no siempre las aprendemos y no las capitalizamos. Porque nos pasa una y otra y otra y otra vez. Por eso decimos lección no aprendida, lección repetida. Nos pasan muchas veces. Cuando yo aprendo la lección y capitalizo ese aprendizaje, significa que la próxima vez se me va a volver a presentar la situación. Pero como yo he capitalizado este aprendizaje, voy a tomar una decisión mejor y voy a poder decir no y voy a poder poner límites y quizás voy a decir sí y solo sí, si pasa esto y esto y esto. Pero si yo no capitalizo las lecciones, no hay aprendizaje. Y también este momento de reflexión va a ser para asumir. Asumir que simple y sencillamente la experiencia ganada, porque siempre vamos a tener una experiencia ganada ahí, ¿no? ¿Qué gané? Esta experiencia ganada es lo que nos va a proporcionar la madurez. Hay personas que nos dicen, ay no, es un chavo de 30 años, pero tal maduro. A ver, no puede tener más madurez de 30 porque no puede tener más experiencias que de un chavo de 30. No puede ser más maduro de 30. Puede ser un chico muy centrado para sus 30. Puede ser una mujer muy equilibrada para sus 30, pero no puede ser más madura que de 30. Porque la madurez se gana a través de la experiencia y la experiencia se gana a través de capitalizar las lecciones y los aprendizajes de la vida. Si yo tengo lecciones, pero no aprendo y no capitalizo este aprendizaje, pude haber tenido experiencias, pero no me generó ningún tipo de madurez. Y entonces eso, para eso nos sirve definitivamente estos tiempos de reflexión. Otro de los puntos que yo le hablaba el día de ayer era capitalizar, perdón, clarificar el ahora y reinventarme. Mire, lo que para nosotros era valioso hace 20 años, el día de hoy ya no lo es. Los valores que regían mi vida hace 10 años, probablemente hoy caducaron. Es como yo seguir, es que los valores se pierden. No, no, no. Simplemente los valores cambian. Piense usted cuando tenía a sus hijos pequeñitos, sus prioridades y lo que usted valoraba era completamente diferente a lo que priorizamos ahorita, que nuestros hijos ya están casados y ya no viven en casa o que valoramos ahorita. Sí, ya son otras cosas. Antes estamos preocupados probablemente para que se llevaran el lonche a la escuela, no, para que tuvieran que gastar a la hora del recreo, para darles de desayunar muy tempranito antes de que se fueran a estudiar, no, este, irlos a recoger a tiempo. Y bueno, podríamos dejar mil cosas para poder cumplir con eso. Pero si hoy está casado, vive en otro lugar, yo no voy a levantarme para ver si ya desayunó. Está de acuerdo. O sea, mi prioridad es otra en este momento de mi vida. Y los valores son igual. Aquello que yo valoraba hace 10 años probablemente no lo sé ahora. Por eso, en este ejercicio de la brújula personal que hemos visto tantas veces, mi recomendación es, hay que revisarla periódicamente. Cuando menos cada cumple o cada inicio de año, para ver si ese valor que yo tenía en aquel entonces, hace un año, sigue estando vigente hoy. ¿Sí? Tengo que hacer como una clarificación de mis valores. Tengo que clarificar mis creencias y mi filosofía de vida. La filosofía de vida no es la misma cuando somos jóvenes a cuando tenemos 50 o cuando tenemos 70. Ni tampoco la filosofía de la muerte. Porque cuando estamos jóvenes ni siquiera la consideramos. Cuando tenemos 70 años la vemos mucho más cerca. Y cuando estamos 50 sabemos que es algo inevitable, ¿no? Que va a llegar. Y que es el momento quizás de ponerle mucho más galleta para prepararme en todos los ámbitos. Porque ese momento va a llegar. Pero hacemos conciencia de muerte hasta que somos adultos. No cuando somos niños. A veces cuando somos niños esta conciencia de muerte la empezamos a ver, Reina, cuando se nos muere el compañerito joven, ¿no? Y el niño chiquito empieza a darse cuenta que también los niños se pueden morir. Para los niños solamente los viejitos se mueren. Los niños no se deben de morir. Y es cuando hacen esta conciencia de muerte en donde ellos también en algún momento podrían morirse. O cuando se muere el abuelito o cosas así, ¿no? Pero nosotros cuando tenemos cierta edad empezamos a hacer más conciencia de muerte. Si hiciéramos conciencia de la muerte, más jóvenes, miren, ni fumábamos, ni tomábamos, ni comíamos las hamburguesas, ni la papa frita, este, ni nos dábamos esos tremendos desvelones. Cuidaríamos muchísimo más la pila. Pero vamos haciendo conciencia de muerte conforme el tiempo va pasando, ¿no? Entonces es el momento de revisar mis creencias. Porque quizás en una vida adulta como nosotras ya no somos los hijos de... porque quizás nuestros padres ya no están. Ya no somos las madres de... porque nuestros hijos ya se casaron. Y si es verdad que siguen siendo nuestros hijos, ya no son nuestro punto de referencia como lo fueron cuando estaban nuestros hijos en el kinder. En el kinder nunca me llegué a presentar como soy Alice Soltero. Yo soy la mamá de... Llegamos y decimos, oye, soy la mamá de fulanito. Y cuando nos vemos con las mamás de nuestros... de los amigos de nuestros hijos, ¡ay, tú eres la mamá de chino! ¡Ay, sí, mira, yo soy la mamá! ¿No? Es como... como que nos vamos presentando como las mamás de... Y cuando ya nuestros hijos no son este punto de referencia y el apellido de los esposos ya no va en nuestro nombre, porque a lo mejor ya no está, o porque ya se murió, o porque ya se casó y se fue con otra persona. Entonces, yo tengo que reinventarme a quién soy ahora, ¿no? ¿Quién soy ahora que no tengo a este hijo que cuidar, a este marido con quien compartir, a estos padres que visitar, a este trabajo que ejercer? ¿Quién soy ahora? Porque cuando nosotros no nos redefinimos, por supuesto que no queremos tocar estos espacios solos de soledad, de solitud, porque se nos vienen todas estas preguntas y nos angustia porque no tenemos respuesta. Pero, ¡hey, oiga! De ahí viene el asunto de reinventarnos. Quizás si yo no tenga respuesta es el momento de construirla. Yo ahora, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy en este momento de mi vida? ¿Qué quiero? ¿En qué creo? ¿Cuáles son los valores que quiero que rijan mi vida? ¿En qué quiero gastar mi pila? ¿En qué no estoy dispuesta? En lugar de estar pensando, ¡ay, qué sol estoy! ¡Ay, pero qué sol estoy! ¡Ay, Dios mío, qué tristeza! ¿Por qué, qué sol estoy? A ver, bueno, reina, ¿no? Pues sí, si usted está en el, ¡ay, qué sol estoy! ¡Ay, qué sol estoy! ¿Sabe qué? Al primero que llegue le abre la puerta. Al primero que llegue. Y entonces, como le digo, nos engarrapatamos, mi reina, ¿no? Por eso es muy importante hacer este alto en el camino. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Invito a que se comunique con nosotros. 3122-1190-3647-1883-01800-727-5420 Y para Austin, 5122-215-4909. Volvemos. Vaya, una canción de soledad con ritmo. No, porque todas las demás están así como de, ¡tráiganme la galleta, María! Por favor, porque... De un depre, mi reina. No, y nos ha faltado la paca del barrio, ¿no? Paca con Paquita. No le hemos puesto, pero Paquita tiene unas que de veras, si no está triste, se pone reina. Si no se sentía sola, este, triste, triste por estar sola. No, oye a paca y se pone. Claro, es así como que se las recomiendo. Bueno, tenemos un servicio social, mi reina. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la niña Victoria Carrasco Valles, que se encuentra en el Hospital Civil Nuevo, cama 709, piso 7. Si usted puede ser donador y quiere ser donador, el teléfono lo tenemos aquí en cabina. Y si no, le recuerdo que está en la cama 709, piso 7 del nuevo Hospital Civil. La niña Victoria Carrasco Valles. Primero Dios, que se mejore. Claro. A ver, una amiguita de Austin, Texas, que su papá oye su cumpleaños y nos esté escuchando. Pero, Lulu, no me dijiste el nombre de tu papi. Este, vuélveme a hablar y dime quién es tu papá para ponerle mañanita y todo. Todo bueno, cómo no. A ver, seguimos. Ya vio para qué tenemos que hacer este momento de reflexión. Ya ve de qué manera usted podrá como empezar con esta reinventarse. Va a haber muchas preguntas a las que usted no tiene respuesta ahorita. Quizás porque nunca se las ha hecho. Fíjese que el otro día, ay, yo soy muy afortunada. Fíjese que tengo muy, poquitas amigas, pero muy buenas amigas. Y nos juntamos a Gavino. A ver al señor Gavino. Ahorita le ponemos las mañanitas al señor Gavino. Ahora, el chisme completo. ¿Cuántos años cumple Gavino? Bueno, porque si ella tiene 62, pues no dijo, ah, no. Ah, no, Lulú. El chisme, el argüen de completo. A mí no me deje con la duda. Para, si no, no hay mañanitas. No se crea. Igual se las ponemos. Le decía yo, este, el otro día, son de estas amigas que, ay, nos juntamos y no crea que, para hablar de nadie, qué esperanzas tenemos tanto que platicar de nosotras, que vamos a andar hablando mal de nadie, ¿no? Y una de ellas hizo una pregunta que dijo, ¿tú sabes cuál es el sentido de tu vida? Porque puras pláticas de esas tenemos ya, ¿eh? Este, me doy cuenta que cuando estábamos más jóvenes, platicamos de que si el pañal, que si hizo, de qué color, que si se me empachó, que si es alérgico al no sé cuánto, que si ahora que el polen, que el asma, ¿no? Entonces, pero ahora es, ¿tú sabes cuál es el sentido de tu vida? A estas alturas, ¿sabes cuál es el sentido? Unas dijeron, nunca lo había preguntado, otras si contestamos, este, pero son este tipo de preguntas que quizás no tenga respuesta y por eso no nos vamos a dar a la tragedia, te angustias. Es el momento como de decir, bien, tengo tarea por hacer, no importa si tengo cincuenta y tantos años, tengo tarea por hacer. ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? Porque el sentido de vida no es hoy y para siempre. Probablemente, cuando nuestros hijos eran pequeños, lo que le daba sentido a mi vida era educarlos, cuidarlos, estar con ellos. Cuando antes de que llegara a los hijos, lo que le daba sentido a mi vida era estar con mi esposo. Antes de tener esposo, lo que le daba sentido a mi vida era ir a la universidad y esperar los viernes con largas uñas. Cada uno de nosotros y en cada momento de nuestra vida hay algo que le da sentido. Hay preguntas sabias que aquí se las voy a postear, pero también apúntelas, mi reina, porque son preguntas que en estos momentos de reflexión que necesitamos para, o cuando estemos solitas, que usted no sepa qué hacer, que ande ahí como, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice Grecia una frase que me encanta? Chivo en vitrina, como Chivo en vitrina, ya sabe, queriéndose a salir por los vidrios, cuando se siente solita decimos, a ver, me voy a hacer unas preguntas sabias, unas que le escuché a la soltero una vez que escuché su programa, a ver qué me viene a la cabeza y yo le aseguro que después de haberse las hecho, nunca va a ser la misma. Así que, ¿lista para apuntarlas? Bien. Le voy a dar tiempito para que vaya por su libretita, mientras le vamos a poner las mañanitas a Gabino y a Rebe, porque Rebe cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, Rebe. Dicen que la vida empieza a los 40, así que a disfrutarlo. Y para Gabino, que no sabemos cuántos, pero que sabemos que nos está escuchando, hija de Lulú que está en Austin, van estas mañanitas. ¿Listo, Toñito? Puede cantar el rey de a mí, a las muchañas bonitas, se las cantamos a ti. Despierto, mi piel despierta, mirá que el día amaneció, y a los pajarillos cantan, las mañanitas se metió. Muy bien, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Pásese la bomba, mi rey. Y también usted, mi Rebe. Pásesela súper padre, porque hoy es un día muy importante. Imagínese, hoy, el día de hoy, hace 41 años para Rebe, y hace no sé cuántos para Gabino, venimos a formar parte de toda esta armonía universal, y lo que nosotros hemos hecho, conscientes o no, ha repercutido más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Así que solo por eso es un buen día. Va una pregunta sabia. ¿Se acuerda que hace un momentito yo le pedí que, por favor, hiciera su listita de los daños y de los logros? ¿Verdad? Bueno. De ahí, usted se va a agarrar, igual de sus lecciones, y va a poner la primer pregunta sabia. ¿Qué lección me ha regalado la vida con esto vivido? ¿Qué lección me ha regalado la vida con esto vivido? ¿Sí? Esa es la primer pregunta sabia. De esa misma lección, ¿qué puedo aprender de mí misma? ¿Qué puedo aprender de mí misma? Aquí las estoy posteando, ¿eh? Tercer pregunta. ¿Qué es lo más sabio hacer aquí? Esta le voy a decir en qué momento la vamos a utilizar. Nosotros, en muchas ocasiones, ¿se acuerda cuando hablábamos de las encrucijadas? A veces decimos, es que no sé qué hacer, porque ante un evento inmediatamente queremos hacer cosas. Cuando, en muchas, en el hacer, van muchas cosas, muchas cosas implícitas, porque la respuesta sería, bueno, es que no sé qué hacer. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pues, si supiera lo que quiero, lo haría, ¿no? No sé qué hacer. No, no hablo de lo que quieras en contenido, sino, ¿quieres hacer lo más amoroso? ¿Quieres hacer lo más conveniente? ¿Quieres hacer lo más joditivo? ¿O quieres hacer lo más sabio? Porque, cuando no sabemos qué hacer, lo que pasa es que no tenemos clara nuestra intención. Y una pregunta sabia podría ser, ¿qué sería lo más amoroso hacer? ¿O qué sería lo más sabio hacer? ¿O qué sería lo más conveniente para mí hacer? ¿No? Estas son preguntas sabias. No es el, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿En función de qué? Porque hay muchas cosas que puedes hacer, pero, a lo mejor, no todas son las más amorosas, o las más sabias, o las más convenientes. Esas son preguntas sabias que nos ayudan a reinventarnos, mi reina. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Otra, otra, mi reina. Oiga, tengo mucha participación. El día de ayer, Kena López, qué hermoso. Muchísimas gracias, Kena, por tu comentario. Muchas gracias por lo que nos dices y lo que nos platicas. También, Ro. Oye, qué fuerte lo que me platicas, Ro. Es un mensaje privado, por eso no lo comparto. Pero mire qué bueno. Siempre de una experiencia, a veces negativa, si nosotros nos damos el tiempo de reflexionar y de capitalizar en la lección y el aprendizaje, nos damos cuenta que, bueno, terminamos por decirles gracias, gracias, gracias. ¿Verdad? Rebe López, ya, ahí está ya. Amelia dice, ay, qué hermosa, Amelia. Es muy divertida y profesional. Felicidades. Muchas gracias, Amelia. Es que este es mi espacio de diversión del día. Lo demás lo disfruto, pero aquí me divierto. Aquí, de verdad, para mí, me divierto increíble en esta hora. María López dice, cuando tenemos hijos chicos que participan en actividades en la escuela y extracurriculares que los vamos guardando, cuando los hijos crecen y se casan y nosotros nos quedamos con esos recuerdos, esas emociones vividas y que ellos, los hijos, no quieren conservar, ¿cómo hacer esa limpieza? Trajecitos con los que participaron, etcétera. Ay, ¡Ay, maritiliches! ¡Ay, maritiliches! Ya te pareces a mí. Las mamás, de verdad guardamos la uñita. Fíjese nomás, digo yo, ahora me pongo a pensar, ¿cómo, no? Guardamos la uñita, el pedacito de pelo, el ombligo. Hágame el favor, el ombligo. ¿Cómo guardamos el ombligo que se le cayó al niño? Ah, no, ¿lo guardamos? Claro, por supuesto. El ropón, aquel guerrero, aquel, ¿no? La vela con el trigo, que a los 30 años, por supuesto, fue trigo alguna vez. Se lo comieron las cucarachas en algún momento, ¿no? El trajecito cuando salió de ratón vaquero, cuando salió de vampirito, cuando esto, cuando aquello. Mira, yo creo que las vivencias están aquí, mi reina. Aquí las tenemos. Usted basta con cerrar sus ojos. Y ayer vi una frase en una serie que me encantó que dice, cuando las personas se separan, seguimos juntas porque solo es geografía. Era la frase. Solo es geografía. Y es verdad. Aquí yo diría, solo fue el tiempo y la geografía. Esa vivencia se queda aquí. Aquí, nada más. ¿De qué nos sirve conservarlo cuando muy probablemente a otra persona le podría servir? Imagínese ese hermoso ropón. Una persona que no tenga muchos recursos y que usted le diga, oye, ¿vas a bautizar a tu bebé? Te voy a regalar el ropón de mi hijo. Es un ropón precioso que yo se lo cosí y que él no lo quiere para sus hijos porque no los quieren conservar. Ah, bueno, pues te lo regalo. Le estamos haciendo un superfavorsazo. El otro día había una amiga que decía, si alguien tiene un trajecito de charro, por favor, si me lo puede prestar, ¿no? Hay lugares en donde usted puede ir y donar o vender o regalar lo que usted quiera. Todos estos trajecitos, todas estas cosas, si usted está guardando ropa de bebé, digo, yo sí guardé un mameluquito o una cosita, algo, algo chiquito, pero toda la ropa, no, Dios mío, sobre todo que se la ponen dos, tres veces, queda nueva, que salga, que la disfruten otras personas. Si tú quieres, Mari, conservar algo, tómales fotos y ponlos en un scrapbook o ponlos en uno de tus recuerditos. Tómale fotos, tómale fotos, ¿no? Pero regálalo. ¿Cómo hacerlo para regalarlo, para hacer la limpieza? Así, regalándolo, pensando que vas a ser feliz a otras personas y esa vivencia se queda aquí contigo, ¿no? Rosalba, qué bueno, mi reina, dice que le está ayudando mucho este programa, me ha aclarado muchas situaciones, que de eso se trata, mi reina, ¿no? Y es que a veces es más lo que nos contamos que de verdad, lo que estamos repitiendo, que de verdad lo que nos está pasando. Entonces, pregunta sabia, seguimos, ¿qué es lo más sabio hacer aquí? ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer aquí? ¿O qué es lo más amoroso que yo puedo dar? Y algo importante, otra pregunta sabia es, a ver, ¿qué me corresponde? Esto es, esta pregunta es súper sabia, mi reina, la fuente de la sabiduría. Porque a cierta edad, cuando nosotros nos sentimos solas, ahí andamos de huelemoles, metiendo nuestra narizota en cualquier cosa que no nos corresponde, la educación del nieto, la vida del hermano, la cuñada, hacemos un montón de cosas que no nos corresponden. Entonces, una pregunta sabia es, ¿qué es lo que me corresponde en esta situación? En esto que me trae, así como vuelto loco, ¿qué es lo que de verdad me corresponde? ¿Qué sería lo más amoroso hacer con aquello que me corresponda? ¿No? Raquel de Austin dice, soy viuda y me siento sola, pero al escuchar el programa, siendo que estoy acompañada con muchas amigas, me siento feliz. ¡Qué bueno, Raquelito! ¡Qué bueno! No está sola, tiene nostalgia probablemente del hombre y eso sí se portó bien, ¿eh? Porque si no se portó bien, no lo extraño, creerá que sí, aunque se hayan portado mal, hay muchas que sí los extrañan. ¿Por qué? Pues es que a todo se acostumbra uno, reina, ¿no? Digo, ¡ay, lo extraño tanto! Pero volvería con el, ¡ay, no! Dios guarde. No, no, claro que no, pero sí lo extraño, ¿no? Claro que sí lo extraño, como la compañía, como eso. Y tengo un mensaje privado de una chica que dice, hola, doctora, muchas gracias, muchas gracias por su comentario. Dice, ¿qué le puedo contestar a alguien que me pregunta, ¿qué haces aparte de nada? ¿Le contesto o lo ignoro? Es un amigo de la infancia que vive en México y me manda mensajes por Face. Será mejor ignorarlo para siempre. Gracias por su inmensa ayuda. Aquí, no me pones cuántos años tienes, muñequita, pero ojalá en cualquier edad pudiéramos tener el discernimiento de, a ver, ¿esta persona le suma a mi vida? Enriquece. Cada vez que yo abro un mensaje de esta persona, ¿me hace sentir feliz? ¿Es amoroso para mí eso? ¿Enriquece mi vida? Sí, muy bien. ¿Me da vergüenza? ¿Me siento mal? ¿Me enoja? ¿Me molesta? ¿Me pongo triste? ¿Qué necesidad, mi reina? Hay una cosa en el Face que se llama bloquear que lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Entonces es, y si no es por el Face y si es por los mensajes y es cada vez, y puede no decirle ni siquiera un comentario desagradable, no, 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 no. Puede, no sé, mandarle un pensamiento, pero ustedes tener contacto con esta persona no la hace sentir mejor. Es un derecho ganado, reina, cuando llegamos a cierta edad a decir, a ver, no es amoroso para mí. Ojalá lo aprendiéramos a hacer desde más pequeños, ¿no? Desde más jóvenes. Pero es, ay no, ay no, ¿cómo? Ay no, qué feo. Me manda la invitación y no lo acepto. Ay, ¿cómo no lo voy a aceptar? Bueno, ¿lo quieres? No, entonces, ¿para qué lo aceptas? Sí, es como, no tenga miedo de ser usted, mi reina. No tenga miedo. Es más, hágase una pregunta sabia. Cuando se encuentre en estas situaciones de, ay no, ¿cómo? Ay no, ¿cómo lo voy a hacer? Pregúntese, ¿cuál es el reto que me está presentando la vida con esto? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que estoy rehusando a enfrentar? A lo mejor la, la, el pensamiento de, o la imaginación de que me vayan a rechazar, o a lo mejor de que vaya a decir que soy una sangrona? ¿Qué es lo que usted se está rehusando a enfrentar? Y, ¿cuál es el reto que le está poniendo la vida? Hay muchas preguntas sabias. Yo espero que con estas que platicamos el día de hoy, en este momento de reflexión que se pueda tomar hoy, mañana, el fin de semana, le avancemos. ¿Le parece? Bien, por ahora, me voy, pero regresaré si Dios lo permite mañana aquí en punto de las 12 del día, mi reina. Aquí nos escuchamos. Gracias, Toñito, gracias a Claudia, mi productora, Brenda, en líneas telefónicas, y a César como auxiliar de producción. Yo soy Alicia Soltero, mi reina, nos escuchamos mañana. No, 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 no.